Hola, bienvenidos a Fronza Los invito a conocer la nueva Citroën Berlingo, tu mejor socio de trabajo Motor turbo diesel de 1500 centímetros cúbicos Con norma de emisión Euro 6 de las masas rectas para el cuidado del medio ambiente Transmisión mecánica de 5 velocidades Frenos de discos en las 4 ruedas Carga hasta 1600 kilos con un volumen de 4,4 metros cúbicos Frenos de estacionamiento electrónico Doble airbag Frenos ABS Limitador y regulador de velocidad Aire acondicionado Sensor de retroceso Panel de separación de carga Y radio con bluetooth Cuenta además con llantas A16 Y una puerta trasera con apertura en 180 grados Para mayor eficacia al momento de cargar Conoce más de este modelo en Fronza.cl Y síguenos en nuestras redes sociales No, no lo sé ya no, no lo sé Guardar está cór De nuevo la charذا Vietnam Y de nuevo la charla eléctrica La charla la charlaimense Gracias.